¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video comentado y después de tanto tiempo pues vuelvo con Pokémon GO y a tratar de tal vez ayudar un poco a aquellas personas que tal vez que no entiendan ciertas cosillas por ahí de lo que se ha actualizado en este caso pues la calificación de nuestros líderes de gimnasio, bueno del líder de gimnasio del equipo del cual tú perteneces entonces la primera característica de los Pokémon por ejemplo ahora es valorar por ejemplo acá tenemos un Volvasor y si nosotros tratamos de valorar acá me dice hola Sege Lucas vamos a echar un vistazo a tu Volvasor ¿vale? en su conjunto tu Volvasor simplemente me fascina, puede lograr cualquier cosa su característica más fuerte es su salud estoy flipando con sus características, wow espero haberte ayudado, cuídate eso es todo, entonces el líder, bueno en este caso también se le añade, le da una utilidad le está dando un calificativo a mi Volvasor pero la pregunta es ¿qué significa lo que me ha dicho? ¿mi Volvasor es fuerte en sí? parece que sí porque se ha sorprendido con mi Pokémon entonces todo parece indicar que es lo mejor o es lo peor o tal vez no sé es intermedio acá por ejemplo tengo otro Volvasor y para mostrar de manera de ejemplo acá dice una vez más me saluda hola Sege Lucas vamos a echar un vistazo a tu Volvasor ¿vale? en su conjunto tu Volvasor simplemente me fascina, puede lograr cualquier cosa que es lo que ya me había dicho pero aquí cambia su característica más fuerte es su defensa en el otro creo que me dijo su ataque así que estoy flipando con sus características, wow así que, o sea, me está diciendo lo mismo con el otro la única diferencia creo que es el atributo espero haberte ayudado entonces mi líder le está dando un calificativo a estos dos Volvasor pero la pregunta es ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? entonces amigos es lo que va a tratar el video vamos a intentar explicar este, digamos esta complejidad esta complejidad para esta complejidad de lo que son Ips para aquellos que todavía no sepan y acerca del Pokémon perfecto entonces yo soy del Team Valor por lo que vamos a tratar de un poquito guiarnos con el equipo todos son lo mismo, todos son iguales la única diferencia es la frase va a ser diferente para el equipo que tú pertenezcas ¿ok? de ser distinto o sea el otro en el Team Valor a mí recuerden que me dijo simplemente me fascina puede lograr cualquier cosa eso quiere decir que yo o que mi Pokémon, mejor dicho que mi Pokémon tiene un total de Ips que oscilan de 37 a 45 ojo, el resultado no es exacto nunca va a ser exacto bueno, van a haber momentos en el cual va a ser exacto pero en este caso no lo es dice que basta que mi líder me haya dicho esa frase significa que ya por sí mi Pokémon tiene 37 a 45 ¿qué quiere decir? pues que mi Pokémon está en la parte superior es un competitivo es un buen competitivo ahora el porcentaje el total de Ips no lo podemos saber lo que sí sabemos es la segunda frase luego recuerden que me dijo estoy flipando con sus características wow cuando dice esto es porque nuestro en el atributo en este caso tenemos ataque tenemos defensa y tenemos salud como nombró el primero creo que nombró ataque significa que tengo mis 15 puntos en ataque o sea estoy a full ese Bulbasaur es poderoso tiene un ataque un muy buen ataque y pero pero también hay otras hay otras alternativas como por decir es muy fuerte que orgullo debe sentir entonces nos hace referencia a que nuestro Pokémon tan solo tiene entre 30 y 36 puntos totales en Ips o sea es el total no está refiriéndose a un atributo y lo peor sería si nos dice que está bastante bien o puede que no sea el mejor combate no el mejor en combate pero aún así me gusta cuando nos dice estas dos opciones para mí ya es intercambio o sea mandárselo mejor dicho mandárselo al profesor para que te dé caramelos es lo mejor para que hagas fuerte a otro por desgracia muchos Pokémon están en este tipo de rubros en los muy bajos donde ya no alguno creo que ni tiene Ips entonces ese es el problema recuerden que cuanto más puntos Ips tenga un Pokémon mucho más fuerte mucho más se distingue de los demás ahora aquí cuando nos dice cuenta con excelentes características que emocionante sea ataque sea defensa sea salud nos está diciendo que pues nuestro Pokémon tiene entre tiene 13 o tiene 14 puntos no se puede saber solamente es un indicativo si nos dice te ayudarán a cumplir su objetivo en combate significa que los puntos Ips en ese atributo del que ha nombrado tiene entre 8 a 12 y si te dice no te será de mucha utilidad en combate que es una completa mierda y si o si tienes que intercambiarlo pero eso ya depende de la decisión de cada uno yo la verdad recomiendo que si es un Pokémon raro por ejemplo un Snorlax no lo intercambies si te dice que no te serán de mucha utilidad en combate déjalo como adorno ya te podría servir para hacer un intercambio cuando se habilite esta opción entre entrenadores bien amigos vamos a un poco a darle una vista a lo que es el otro equipo el Team Sabiduría miren en el digamos en el Team Valor cuando te dice simplemente me fascina puede lograr cualquier cosa significa que tu Pokémon pues tiene muchos Ips tiene puntos varios puntos Ips en sus atributos aquí no es lo mismo el mismo porcentaje el mismo total 37-45 pero la frase diferente maravilla para la vista ese es en el equipo Sabiduría si aún tu Pokémon es bueno te va a decir me ha llamado ciertamente la atención cuando te dice que bueno en este caso tu Pokémon es bueno dale una oportunidad pero si te dice por encima de la media como que te dice mejor mandaselo al profesor pero si te dice no parece que vaya a llegar muy lejos en combate entonces si o si tienes que enviarlo desde la siguiente manera tenemos los Ips más altos fuera de todo cálculo cuando tienes sus 15 puntos Ips en ese atributo sea ataque sea defensa puede también nombrar tanto ataque puede nombrar defensa puede nombrar salud si te nombra los 3 Pokémon perfecto realmente impresionantes significa que tu Pokémon tiene 13 o 14 que no es nada mal bastante bien un poco ya cayendo para lo bajo y deja un poco que desear significa que ya debes darle el descanso mandárselo al profesor y por último tenemos también el equipo instinto que es una vez más igual pero las frases diferentes puede enfrentarse a los mejores es realmente fuerte eso significa que Pokémon muy bueno está bastante bien o podría mejorar algo en lo que se refiere combates como que ya tienes que pensar en enviar al profesor ese Pokémon y por supuesto son solo son lo mejor que he visto nunca que pasada significa que tu Pokémon tiene 15 puntos 13 y 14 son realmente fuertes es impresionante significa pues que tiene voy a saber entre 13 y 14 puntos en ese atributo y lo demás ya salta al resultado salta al entendimiento de todos pues no buenas características sin duda están bien supongo significa que tu Pokémon pues en sí no está bien tienes que enviárselo al profesor en fin amigos ahora sí vamos a con un ejemplo práctico ok ojo tan solo este este apartado no es obligatorio si deseas jugar por entretenimiento como dije o bueno mejor dicho si deseas solo jugar por jugar y punto nada más para divertirte y pase el rato no juegalo no intercambies nada y también hay que tener en cuenta esto no lo dije debí decirlo los PC la pregunta es los PC acá mi bolazo tiene PC 594 y este Pokémon tiene PC 587 eso significa que el este es más fuerte el de 594 pues no eso no lo podemos saber amigos no lo podemos saber este GPS falla bastante nosotros no podemos saber eso ¿por qué? porque el PC punto de combate no te dice nada no te dice nada amigos ahorita por ejemplo mi bolazo este bolazo podría tener menos puntos de combate pero le podría dar más caramelos y lo puedo hacer más fuerte y si tiene más Ips puede desarrollarse aún más que mi bolazo de 594 entonces esa es un poco la diferencia amigos no nos dejemos llevar por el PC acá por ejemplo digamos mi Blastoy se ve poderoso tiene 1177 hicimos wow increíble pero la realidad no es esa es cruda tal vez este Blastoise si es interesante pero un puto Squared por ejemplo este puede desarrollarse llegar a ser aún más poderoso que ese Blastoise claro porque recuerden que Squared puede evolucionar a Warthorne y también puede evolucionar a Blastoise cosa que estamos hablando de un desarrollo mucho más amplio puede llegar a ser aún más poderoso que el Blastoise ya mostrado ya lo he capturado bien amigos vamos a probar ese pequeño resultado bueno las calificaciones del líder ya que le han dado mucho como le digo le han dado mucha utilidad es interesantísimo es por ejemplo aquí Electabuzz tengo muchos Electabuzz y tengo muchos Magmar estoy seguro que varios pensarán pues que en sí el Pokémon que tiene más PC es el mejor pues no no es así este de 791 es el mejorcito de todos increíble el mejorcito y eso no le digo que es perfecto bien vamos a mostrar uno de los rubros que me gustan a ver aquí por ejemplo tenemos voy a empezar voy a ir por uno de los grupos más interesantes que es Dratini son los Dratini ok vamos a comparar los Dratini cuál es el mejor acá abajo tengo dos Dragon Age y aunque no lo crean esos Dragon Age no son nada comparados con los Dratini que tengo arriba entonces vamos a empezar este Dratini de 597 que se supone tiene más puntos de combate a ver qué nos puede decir nuestro entrenador dice hola CJ Lucas vamos a echar un vistazo a tu Dratini vale en su conjunto tu Dratini está bastante bien qué significa que está bastante bien que ya debo intercambiarlo porque no tiene tantos puntos Ips no por desgracia la sumatoria de los puntos Ips de ataque defensa y salud tan solo oscilan entre vamos a ir a ver el cuadrito acá lo tengo team valor está bastante bien tan solo tiene entre 23 a 29 puntos Ips en total también recordemos que los puntos Ips no se pueden cambiar o no puedes incrementarlo tan solo con lo que tienes ahí muere si tu Pokémon es fuerte es fuerte si es débil es débil así es amigos no se le puede incrementar esos puntos muy importante ese detalle ok acá dice tu conjunto Dratini está bastante bien en sí no está tan bien para que yo quiera un Pokémon competitivo su característica más fuerte es su ataque está haciendo énfasis en el ataque no en defensa ni en salud eso posiblemente son los peores los peores y los peores dice que el que resalta más es el ataque vamos a ver que más dice estoy flipando con sus características wow eso significa que en ataque tiene sus 15 puntos sí a pesar ojo a pesar a pesar que a mí me diga que mi Pokémon está bastante bien que tiene entre 23 y 29 eso significa que los 15 puntos en ataque o sea tiene 15 puntos en ataque ahorita estoy en digamos 15 si tenemos que hacer una sumatoria para que llegue entre 23 a 29 o sea los 15 más los puntos de defensa y los puntos de salud por lo que el Dratini en conclusión en conclusión en conclusión mi Dratini hace buen daño va a hacer bastante daño pero va a joderse con defensa y con salud ni que decir cosa que no va a estar bien no va a estar bien porque otro Pokémon por ejemplo un Snorlax que resiste se lo va a bajar claro Dratini o si hablamos de un Dragonate se lo van a bajar a Dragonate porque no tiene salud y tampoco defensa podrá hacer daño claro pero no va a resistir en un combate prácticamente ese sería el resultado amigos vamos aquí con otro Dratini con el de 534 con este es el segundo ahora vamos a ver que nos dice supone que este debe ser un poco menos menos fuerte porque el otro tiene más puntos de combate saben que eso no vale aquí no importa a ver que nos dice hola CJ Lucas vamos a echar un vistazo a tu Dratini vale en su conjunto tu Dratini está bastante bien una vez más nos dice que está bastante bien o sea ya sabemos que está entre 34 y 36 creo no recuerdo bien pero igual una mierda de totalidad de Ips de puntos Ips en sus atributos su característica más fuerte es su ataque significa que está haciendo énfasis una vez más en el ataque creo que es el mismo estoy flipando si si es el mismo bueno no es el mismo sino que hay veces los Pokémon que capturo suelen tener características que me gustan y los conservo bueno estoy flipando con sus características wow es lo mismo significa que tengo 15 puntos en ataque pero en defensa y en salud una mierda total y peor tal vez quien sabe no tengo nada o tengo una miseria en salud y tengo más en defensa o al revés cosa que no conviene tienen que ser equilibrados los puntos Ips en los atributos espero haberte ayudado bueno parece un clon en sí del Pokémon del 597 pero hay veces considero esos voy a eliminarlos de hecho están sobrando vamos a ir con el Dratini de 70 porque el otro el de la estrellita lo vamos a dejar al final porque le habré puesto la estrellita será a ver valorar vamos a ver ahora con el de 70 que nos dice hola Cegel Lucas vamos a echar un vistazo a tu Dratini vale en su conjunto tu Dratini es muy fuerte que orgullo debes sentir significa aquí ha cambiado se dan cuenta que se ha cambiado acá significa que nuestro Dratini tiene entre 30 a 36 puntos de puntos Ips cosa que pues vaya hay que hay que admirarlo 30 a 30 30 a 36 no 37 no me acuerdo en fin tan bueno estoy un poco volado de 30 puntos totales de 30 a 36 de 30 a 36 muy orgullo significa que no es tan jodido no está tan cagado el Dratini hay que mantenerlo ahí puede servir puede servir recordemos que no todos no todos los entrenadores de todos los gimnasios tienen pues un montón de Pokémon además van a haber peleas entre amigos y este Dratini por lo menos va a servir de apoyo o de intercambio venta en fin es un que nos dice dice su característica más fuerte es su ataque bueno estoy atrapando Pokémon así con un ataque considerado su característica más fuerte es su ataque estoy flipando con sus características wow eso significa que tiene 15 Ips una vez más en ataque y los demás están más bajos por supuesto la sumatoria tiene que llegar a 30 entre 30 y 36 ya tenemos 15 seguros 15 puntos Ips segurísimos ahora lo único que tenemos que hacer es adivinar posiblemente tenemos más Ips en defensa o más Ips en salud pero en conclusión el Pokémon está ok ese es el resultado no hay duda que tu Dratini es bastante grande ahora este es opcional no sé para qué servirá pero bueno tal vez en batalla ayuden algo ya que esto es diferente los Pokémon también tienen un tercer una tercer calificativo que es el tamaño tamaño posiblemente es el más grande posiblemente como dice aquí es bastante grande me imagino que debe estar por el mediano y eso no del regular pero también hay Dratini pequeñitos chiquitos o sea ya saben los más bajitos en fin no sé para qué servirá esto posiblemente ayuden en batalla en algo pero los Ips son algo bueno son un tema más importante tema central ok y bien amigos vamos a pasar ahora con el último el Dratini de 500 si se dan cuenta mi Dratini 500 no es el más poderoso en puntos de combate pero tiene su estrellita vamos a ver por qué valorar me dice hola vamos a echar un vistazo a tu Dratini vale en su conjunto tu Dratini simplemente me fascina puede lograr cualquier cosa ah ya cuando dice eso es porque nosotros tenemos totales de entre 37 y 45 puntos Ips ahora sí ahora sí estamos hablando bien ahora sí estamos ante un Dratini que se tiene que respetar como sea de hecho ya conjunto ahora vamos a ahora dice que el más poderoso los Ips que resaltan más me imagino que uno de 15 está en su en su ataque pero sorpresa también nos habla de su defensa esto es muy importante amigos cuando te dice ataque defensa te dice salud significa que tienes un Pokémon ya prácticamente perfecto un Pokémon muy poderoso en este caso tengo ataque defensa y solamente eso estoy flipando con sus características wow significa que tengo un Dratini cuyos Ips totales están a full en ataque y defensa es posible muy posible que en salud a ver estoy flipando con sus características significa que tengo en ataque este Dratini tiene en ataque mejor dicho tiene 15 puntos Ips en ataques segurísimos y en defensa 15 puntos Ips máximos segurísimos pero en en salud no sabemos puede tener 13 o puede tener 14 por supuesto acá podemos ver que los puntos totales tienen que estar entre 37 y 45 si nosotros sumamos 15 más 15 nos van a dar 30 al total de 30 puntos Ips que tiene en su totalidad claro está sin contar salud mi Dratini por lo que podemos hacer un cálculo le sumamos 30 más 13 o 30 más 14 ese resultado se va a ubicar fácilmente entre el 37 y 45 puntos Ips totales entonces conclusión tenemos un Dratini casi 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 pero casi casi perfecto casi perfecto solamente me faltó que diga salud y se armó la fiesta tengo un Dratini muy muy bueno tu Dratini es tan pequeñín que casi no lo veo es posible que como dicen deben haber ciertas como le llamaría ciertas diferencias quien sabe no se para para el futuro puede servir esto porque no le veo tanta tanta utilidad tal vez en las batallas como es pequeño quien sabe puede esquivar más rápido quien sabe no se puede esquivar más rápido pero si es más grande posiblemente haga un daño extra no se la verdad no estoy tan seguro de esto pero lo que si les puedo decir que los Ips son muy pero muy importantes creo que es lo que más vale en el juego así como en todos los Pokémon los Ips son todo bueno espero haberte ayudado cuídate bien amigos con esto se ha podido demostrar un poco lo que es los Ips comparando estos cuatro Dratini ahora vamos a ver yo tengo un Poké un Poké perfecto bueno le llamo perfecto en si podría haber comparado también mis Magikarp pero bueno son varios a ver vamos a ir con a ver por ejemplo miren acá por ejemplo tengo un Electabus que aparentemente es perfecto es buenísimo dirán wow mire Electabus que bacán vamos a valorarlo a ver que nos dice una vez más nos saluda vamos a echar un vistazo a tu Electabus vale en su conjunto tu Electabus simplemente me fascina ah ok este es otro me he equivocado su característica ah que bien ah ah tiene un IP está bien ah está bien no hay otro hay otro Electabus este algunos son apariencia ese es apariencia y pues bueno parece que valió este debe ser hay uno que está jodido ya ahí está ok miren si se dan cuenta este Electabus tiene puntos de combate de 1236 cuando uno se lo encuentra salvaje dice wow increíble este Electabus tiene que ser mío pero luego la valoración es en su conjunto tu Electabus puede que no sea el mejor en combate pero aún así me gusta que significa esto estamos cagados prácticamente estamos cagados puede que no sea el mejor no sea el mejor en combate pero aún así me gusta pero a mi no me gusta porque solo tiene entre 0 y 22 puntos totales en IPS eso si es una desgracia es una desgracia amigos porque porque quien sabe por ahí tengas puro ceros en IPS puro ceros eso si sería terrible que más nos dice su característica más fuerte es su salud a ver cuantos IPS tienen salud sus características te ayudarán a cumplir tu objetivo encima es una cochinada o sea lo más resaltante lo más 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 fuerte es la salud que tiene entre 8 y 12 o sea digamos si salud por suerte tienes 12 IPS es lo máximo lo demás debes tener menos debes tener algunos hasta 5 4 0 pero eso si la sumatoria no debe sobrepasar el 22 nada más increíble eso es así entonces amigos ahí vemos un Pokémon apariencia un Pokémon a ver y acotando para rematar tu Electabus es tan pequeñín casi no lo veo espero haberte ayudado entonces este Electabus aparentemente buenísimo pero en realidad no es nada tiene que enviarse al profesor definitivamente en fin amigos ya si se puede conseguir mucho muchas cosas en el juego pero a ver vamos a ver a qué le podríamos llamar un Pokémon perfecto en sí esta explicación antes de terminar ya con esto acá está mi Parras orgullosamente un Parras en primer lugar amigos bueno lo diré después mejor ya para terminar vamos a analizar por último a mi Parras mi Parras es mi orgullo vamos a valorarlo estoy muy contento con este que me tocó hola vamos a echar un vistazo a tu Parras en su conjunto tu Parras simplemente me fascina puede lograr cualquier cosa significa que este Parras está pero a tope o sea ya saben tiene los puntos Ips totales de de treinta y tantos a cuarenta y tantos creo o sea en el rango más alto su característica más fuerte es su salud me impresiona también su ataque me impresiona también su defensa nos ha nombrado tres de los atributos los únicos del juego de un Pokémon claro estoy flipando con sus características guau eso significa que mi Pokémon tiene 15 Ips en ataque en defensa y en salud conclusión el Parras es perfecto si amigos porque porque tiene todos sus Ips lástima que no sea un Dratini bueno mi Dratini no está tan lejos pero me hubiera gustado un Charmander me hubiera encantado maldición tu Parras es gigantesco el más grande que he visto nunca entonces increíble nos dice que el Parras es grande espero haberte ayudado increíble dice que es gigantesco entonces amigos eso quiere decir que mi Parras bueno el tamaño como digo es aparte no tiene nada que ver los Ips son muy importantes significa que mi Parras es completamente 100% desarrollado es el mejor bien amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado les haya servido espero que hayan entendido el video en si es tratar de guiarles si hay ciertas cosas que no están tan claras también hay algunas dudas que también tengo como dije el calificativo que le dan pues este en Pokémon ya saben no es 100% perfecto no o mejor dicho no es 100% seguro el dato no es exacto mejor dicho el dato no es 100% exacto porque porque pues así es el juego siempre ha sido así Pokémon por más que bueno si quieres ser aún más seguro con tu Pokémon cuán cuán bueno es cuanta cantidad Ips tienes puedes utilizar otro tipo de software creo que hay unas páginas también que te van a ayudar a te van a ayudar a determinar pues la calidad el número de Ips y todo eso de tu Pokémon en mi caso yo he conseguido ese Parras por ejemplo para daros un ejemplo en huevo un truco no sé si algunos sepan otro u otros traten de no votar sus Pokémon si les toca un Parras en huevo denle a valorar denle a valorar porque el Pokémon puede ser perfecto por más que tenga aunque sea un Pidgey y es perfecto vale vale yo considero que no hay necesidad de desecharlo ya se conseguirán otros Pokémon yo por ejemplo he estado tratando de capturar pues muchos bueno como se pueden dar cuenta he capturado varios Pokémon porque bueno también por el tiempo que no hacía videos de Pokémon GO así que estaba bien ocupado en esto por eso amigos con esto con este sistema de calificativos pues nos podemos dar cuenta de muchas cosas ver que en primer lugar ahora el líder ya es útil no es cualquier cosa ya yo ni siquiera hasta me había olvidado la cara de mi líder así que ya me está diciéndolo me van a decir muchas cosas acerca de mi Pokémon ya no necesito ir a un software no necesito prender una página y hacer los cálculos ya no ya no ahora es directo atrapas un Pokémon lo testeas ves si vale o no te lo quedas o bien lo mandas al profesor bien amigos ese ha sido todo espero que como vuelvo a repetir hayan entendido les haya gustado también el video ya estaremos subiendo más contenido de Pokémon GO hasta luego